Buenos días, estamos aquí en la delegación Miguel Hidalgo, específicamente estamos en Bosques de la Reforma 831, en la colonia Bosques de las Lomas. Se está presentando una solicitud de manifestación de construcción y se trata de una obra nueva, manifestación tipo B, habitacional, tres niveles, una vivienda, un sótano y siete cajones de estacionamiento. El uso de suelos H-7-7.50 metros de altura, diagonal 22.50, lo que quiere decir que es habitacional, con una altura máxima de siete metros de losas planas y 7.50 hasta la cumbrera de losas inclinadas, con un 22.50% de área libre, con una densidad de una vivienda en un lote de tipo mil metros cuadrados. La superficie del predio es 1.458 metros cuadrados, el desplante 589.50 metros cuadrados, el área libre 860.50 metros cuadrados, lo que implica un 60%, lo cual es mucho mayor del 22.5% mínimo requerido. La superficie sobre el nivel de banqueta de construir son 1.139.80 metros cuadrados y bajo nivel de banqueta son 540.50 metros cuadrados. La superficie máxima de construcción permitida en el certificado único de zonificación de uso de suelo son 2.259.90 metros cuadrados y estamos en la socialización de manifestación de construcción número 176, desde el 14 de junio de 2016. Estamos exhibiendo aquí para que quede constancia en la grabación de la copia del certificado de uso de suelo exhibido por los desarrolladores para que quede constancia de este ejercicio de transparencia y vamos a exhibir también el documento de alineación, el número de alineación, lo cual también para que quede constancia en la socialización. Nos acompaña aquí el desarrollador, los arquitectos que son los encargados de la construcción, a quienes le vamos a dar la palabra, no sin antes recordar que el comité vecinal fue convocado, al igual que los vecinos colindantes, sin embargo, por razones personales o razones de ellos, han asistido a esta socialización, sin embargo, estamos transmitiéndola aquí en vivo para que quede constancia de que se hizo con total transparencia y cualquier ciudadano que quiera tener acceso a cualquier detalle de la manifestación de construcción pueda consultarlo cuantas veces sea necesario o lo desee en el portal de transparencia de la delegación Miguel Hidalgo. Le damos la palabra aquí a los arquitectos para que muestren detalles del proyecto. Sí, buenos días. Soy el arquitecto José Nogal, de Nogal Arquitectos, que desarrolló este proyecto. Estas son las fachadas del proyecto, que sobre el nivel de banqueta tiene dos niveles, que llegan a 7.50 de altura en las cumbreras. Esta es una descripción del proyecto, que comienza con un sótano que tiene 540 metros cuadrados para albergar nueve automóviles. Me voy a pasar a la planta baja. Esta es la planta baja, que tiene una superficie de construcción de 589 metros cuadrados. Y esta es la planta baja, que tiene 550.30 metros cuadrados de construcción. Están dando un total de 1.680.50 metros cuadrados. Lo cual es menor a las 2.259 que están permitidas. Exactamente. Y en el área libre, como usted lo mencionó, estamos mucho mayor a lo permitido. Tenemos el 60% de área libre. Perfecto. Permitía nada más a 22.50. Bueno, le van a poner, me imagino, sistema alternativo de capturación de aguas fluviales, ¿verdad? ¿Cómo van a manejar esa parte? Esa parte, el propietario quiere analizar qué sistemas existen actualmente de recuperación de agua que le pudieran funcionar, por lo menos para los griegos de los jardinos y los WC. Estamos ahorita desarrollando esa parte. ¿Tienen programado, accederán con los árboles? ¿Cómo van a hacer la parte de... Van a pertenecer a la jardinería prácticamente todo y desde Leop se va a mejorar la jardinería porque el proyecto encierra mucho más área de jardín que la que tenía antes la casa. Sí, como se ve toda esta parte de acá es puro jardín. Bastante. Bueno, en la planta baja se nota todo el espacio de área de jardín. ¿Esta es la misma? Aquí están las dos. Sí, bueno, sí. Esto es el área... Toda el área. Toda el área jardinada. Es, como se ve, mucho mayor a la permitida. Aquí está la planta baja. Aquí dice jardín. ¿Verdad aquí? Aquí ve, todo, 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 todo esto es jardín. Ok. Nuevamente, respetando las flexiones laterales y de todos lados. Son tus terrenos, lo permiten. Ok, la parte de la excavación que van a hacer, ¿cuánta, qué profundidad van a entrar en la excavación? Del nivel más bajo de la banqueta van a excavar 250 metros de profundidad. Del nivel más bajo de la banqueta. Existe un desnivel aproximado de 250 de orilla a orilla del pre. Del nivel más bajo de los cimientos vamos a bajar. Ok. Y la parte de protección de las colindancias, ¿cómo la van a llevar a cabo? Todas las vamos a manejar con triplais, con maderas de triplais y lona, según sea el caso. Donde la construcción esté más cerca, vamos a hacer muros de triplais para proteger a los vecinos, que no, ni les afectemos nada en la obra, ni vean el proceso de la obra, que le molesten los trabajadores, ni nada de eso, pues es la idea. Ok. ¿Y la parte de la fe de hechos también la tienen contemplada? Sí, sí, tenemos contemplada hacer. ¿Y el seguro también contemplada? Sí, seguro no, desde luego es un seguro de obra, claro. Es importante señalar aquí que, aunque no vinieron los vecinos colindantes ni los del comité vecinal, se le está solicitando a los desarrolladores que hagan una fe de hechos, de acuerdo con los vecinos colindantes, para proteger a los vecinos colindantes y a ellos mismos de cualquier reclamación futura o cualquier daño que pueda ocasionarse a sus propiedades. Tenemos aquí casas alrededor del predio, entonces es importante que sí, ustedes consigan un notario, se pongan de acuerdo con los vecinos colindantes, para que tengan el acceso a ellos. Si llegaran a tener algún conveniente que no pudieran o que no quisieran, me avisan para que la delegación podamos buscar el convencimiento de ellos y se logre este trámite para prevenir cualquier controversia futura y cualquier daño a la convivencia vecinal, ¿no? Me parece muy bien. ¿Alguna pregunta en redes sociales? No. ¿Alguna? Bueno, en caso de que no hagas preguntas, vamos a pasar a dar la palabra a la delegación Lorena Aragó, quien es la coordinadora de Ventanilla Única y Delegacional, para que tenga paz. Muchas gracias, Luis. En Ventanilla Única, por nuestra parte, hemos hecho una redicción documental y cumple con todos los requisitos que marca la norma. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en otorgar la manifestación de construcción. Ok, una vez dicho esto, Policía Lorena Aragón, vamos a pasar a los apercibimientos que hacemos normalmente en estas socializaciones. Recordemos que somos la única delegación en todo el territorio de la Ciudad de México que tenemos esta transparencia para asegurar una sana convivencia vecinal y, sobre todo, evitar cualquier resquicio de corrupción o de duda de la sociedad hacia la accionar de la delegación migrida. Este es el número 176 de todos estos ejercicios del 14 de junio de 2016. que nuestra cepa de delegación ha ordenado. Recordemos que también son ejercicios voluntarios, no marca ninguna norma, ninguna ley en el territorio de la Ciudad de México que obliga a los desarrolladores, que obligue a la delegación a hacer ese tipo de ejercicios. Sin embargo, lo estamos haciendo por las tres razones que ya enumereé al principio. Vamos a pedirle a los desarrolladores que mantengan libre la vía pública y desde banqueta, arroyo vehicular, de cualquier obstáculo, material de construcción y si requieren algún tipo de maniobra más permanente o más prolongada, que por favor vayan a tramitar sus permisos correspondientes. Son gratuitos y mantengan lo más posible informado a los vecinos para evitar cualquier molestia. También les vamos a pedir que no usen la construcción como hospedaje para los trabajadores, sino que nada más el personal de vigilancia mínimo requerido para que haga esas labores, pernocte en el lugar y evitemos quejas vecinales, porque sí, a veces en otras construcciones se alberga a los trabajadores en el lugar y obviamente los fines de semana a veces los vecinos se quejan de ruido, fiestas y tipo de cosas. También hay que mantener orden y limpieza en la construcción. Para evitar cualquier fauna nociva y cualquier molestia a los vecinos. También les vamos a pedir que mantengan iluminada una buena iluminación hacia la vía pública, parte de la construcción, porque es un gran punto de que las construcciones se convierten en focos de oscuridad en la delegación y eso puede, si no incentivarse y puede favorecer la comisión de delitos en esta área, lo cual es muy importante para nuestro jefe delegacional que haya seguridad. La jefe delegacional está promoviendo que haya inversión, bienvenida a esta inversión y en vivienda, que es lo que más se busca. La conferencia es importante resaltar, está buscando recoplar la elección de Inglaterra, que ha sentido un descenso considerable en los últimos años en su población. ¿Alguna duda? No, nada más anexar que si alguno de los propietarios los iremos a buscar de todas maneras y si quisieran ver y que platicáramos los planos para explicarles cómo es el proyecto, nosotros vamos a estar eternamente abiertos a hacerlo para llevar una buena visita. Bueno, pues en vista de lo anterior, pues agradecemos que hayan accedido a este ejercicio voluntario, y vuelva a resaltar transparencia y nos vemos en la siguiente. Gracias. Perfecto, gracias.